En el invierno del año 337, un oficial romano, hijo de un tribuno, partió su capa y dio la mitad a un mendigo para que se guareciese del frío. Cuentan las crónicas que esa misma noche se le apareció Jesucristo vistiendo la misma prenda. Aquel soldado, llamado Martín, decidió entonces dedicar su vida a Dios. Siglos después, San Martín, que llegó a ser obispo de la ciudad de Tours, ha sido objeto de una particular devoción y entusiasmo por parte de los artistas a lo largo de toda la historia. Valencia, una próspera ciudad mediterránea bajo la influencia de la corona de Castilla, contaba desde la Reconquista con una parroquia consagrada al santo a principios del siglo XV por mandato del rey Martín I el Humano. Es el 26 de abril de 1494, cuando Vicente Peña Roja, militar del hábito de Santiago y distinguido devoto de la parroquia, lega en su testamento una escultura encargada por él en Flandes, en honor a San Martín, patrón por excelencia de los soldados. Poco se sabe de los orígenes de esta obra de artista desconocido, atribuida al escultor holandés Pieter de Bequere. Marcadamente flamenca, en su factura técnica y formal, fue fundida a la acera perdida, contando con 40 piezas de bronce y hierro. Algunas piezas, como los correajes del caballo, están conformadas en frío y superpuestas. Su minuciosa ejecución técnica se observa en la delicadeza de los acabados, con sutiles cincelados y golpes de buril sobre las crines del equino o en los cabellos de las figuras. El metal se bruñía finalmente con tal esmero, que su brillo era comparado con el mejor de los oros en las crónicas de Orti. El ensamblaje se realiza al modo de los talleres de turné, lo cual permite una gran perfección técnica, ya que los errores de fundición pueden ser subsanados con rapidez y economía de medios. Algunas de las correcciones se pueden observar en forma de añadidos realizados con gran maestría. A lo largo de la historia, el conjunto ha sido objeto de varias limpiezas y restauraciones. Lamentablemente, la contaminación atmosférica, las deposiciones de las aves y la falta de una limpieza sistemática han hecho que se deteriore rápidamente. Es por este motivo que el Instituto de Restauración de la Generalitat Valenciana acomete la recuperación de esta importante pieza de patrimonio cultural. Los análisis preliminares y la microscopía electrónica revelan que la composición de las aleaciones empleadas varía, predominando elementos como el cobre y el zinc, y en menor medida el estaño y el plomo. Otras piezas, como los anclajes y algunos elementos de unión, están realizadas en hierro, pudiendo datar de fechas posteriores. Las deposiciones y concreciones analizadas consisten en óxidos, hidróxidos, sulfatos, sulfuros, cloruros y carbonatos de los metales que componen la aleación. En el proceso de corrosión, la humedad atmosférica hace que el metal reaccione, formando una pátina de óxido protector. Posteriormente, el carbono y el azufre provenientes de la polución se combinan con el óxido, formando concreciones resistentes al agua. Una vez realizados los estudios analíticos, se establecen los criterios de intervención. Inicialmente, se elimina el polvo acumulado superficialmente y se realiza un tratamiento químico de las concreciones. Para eliminar los depósitos superficiales sin dañar la pátina natural del latón, se realiza una limpieza mecánica mediante microtorno. Las zonas más delicadas requieren una limpieza manual por medio de bisturí y lupa binocular. Por último, se aplica un inhibidor de la corrosión para estabilizar la pieza. Y una protección final para aislarla de los agentes atmosféricos. De esta manera, gracias al esfuerzo colectivo por mantener el legado cultural de nuestra historia, queda restaurada y preservada para la posteridad la escultura flamenca en bronce más importante de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!